El motor de la economía nacional son las micro, las pequeñas, las medianas empresas, nuestros emprendedores. Esas empresas, que son el 96% del total de las empresas existentes en Colombia, generan más del 94% del empleo formal. Es por ellas por quienes estamos trabajando. Por eso, más de 60 senadores y representantes hemos suscrito un documento que recoge las mejores ideas de los emprendedores, de los microempresarios, de los gremios, de académicos, de expertos en Colombia y además recoge las medidas que han tomado en otros países aplicables a Colombia para garantizar flujo de caja en este momento a esas empresas y sobre todo llevarlas a conservar el empleo que hasta hoy están generando. Así que en este documento donde sugerimos además que las grandes empresas puedan pagarle a 30 días las facturas a estas micro y pequeñas empresas, que además puedan acelerar el pago de las facturas que tienen retenidas, la creación de créditos con periodos de gracia y a baja tasa de interés por medio de los bancos y bancóldex, el aplazamiento de algunas obligaciones tributarias que no han quedado incluidas dentro de los decretos del gobierno y otras muchas tantas ideas que van dirigidas a buscar el equilibrio, a buscar el flujo de caja necesario, pero lo más importante proteger el empleo formal que estas empresas están dando en Colombia. Así que esperamos que este documento que le hemos hecho llegar a diferentes autoridades del gobierno nacional pueda aportar a la solución de este proceso que estamos viviendo en Colombia.